¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabras sueltas con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivos. Este programa también nos hace viajar, nos permite irnos a Buenos Aires, Argentina, por estas magias que tiene la tecnología. Y vamos a conversar con un comunicador social. Estamos, por supuesto, grabando este programa y esperamos ponerlo oportunamente, máximo el viernes, el viernes 25 de octubre, vísperas de las elecciones en la Argentina. Y por eso la explicación de irnos otra vez a Buenos Aires. Y les presento inmediatamente al comunicador social Ezequiel Huazora. Ezequiel es un periodista, o comunicador más bien, que trabaja desde lo popular, que su escenario principal, si bien es cierto, son las radios, puede ser una cámara, una cámara no necesariamente de las más sofisticadas, quizá un celular es suficiente, pero Ezequiel hace del escenario más importante de su trabajo la calle, la plaza, en donde está la gente. Se comunica directamente con la gente. Y porque queremos lecturas de lo que puede pasar el domingo, cuando corre la primera vuelta electoral y desde muchas partes de este planeta, sobre todo de América Latina, se pide o se quiere que no exista el llamado balotaje, que una vuelta sea suficiente. Así que Ezequiel, gracias por recibir esta llamada, gracias por permitirnos comunicarnos contigo. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Muy feliz de estar charlando con vos, muy feliz de salir para Ecuador, para Quito, y para todo Ecuador en realidad. La verdad que es como vos decís Javier, muy ansioso por el día domingo 27. Es un día muy especial para nosotros, porque también aparte de ser comunicador popular, de ser comunicador social, lo hago desde una ideología política, que es la de ser peronista. Y el día 27 va a ser el noveno aniversario del fallecimiento de un gran presidente que tuvo la República Argentina y que nos sacó del infierno, literalmente, como lo fue Néstor Carlos Kirchner. Así que va a ser un día muy emotivo porque también esperamos, como bien decías vos, que el día 27 todos los argentinos y argentinas podamos gritar a los cuatro vientos nunca más Macri y bienvenido Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Has puntualizado una cosa que me parece muy importante, Ezequiel, le reitero, Ezequiel Guasora, desde la Argentina. Digo que me parece muy importante que digas, hago comunicación desde el peronismo, yo soy peronista, y no seguir más con estos juegos de la supuesta neutralidad, de la objetividad periodística, este no lugar con el que nos han engañado desde hace muchísimos años y que los grandes conglomerados mediáticos que tienen ese lugar, que lo tienen, sobre todo están ahí en sus rendimientos económicos, a ellos les interesa, por eso sus líneas editoriales son relativamente más sencillas, porque les interesa que la cuenta de resultados esté siempre en azul y que los haga cada vez más ricos. Y nos hablan, reitero, desde ese supuesto no lugar, la neutralidad. Y me gusta mucho que de entrada tú definas en dónde estás parado. Sí, yo creo que eso lo hace mucho más interesante. Vos sabés, Javier, que hace unos meses nada más, o este año, este año 2019, implementé, aparte de las consultas populares, que mucha gente de Ecuador las mira, y las ve, y las disfruta, implementé ir a buscar estos periodistas supuestamente independientes, neutrales. Y acá hay que decirlo con todas las letras, ningún periodista o comunicador es neutral. Nadie es independiente, a todos nos mueven intereses, a todos y a todas. Todos nos manejamos por intereses, ya sea por dinero, ya sea por trabajo o por lo que fuere, pero siempre hay un interés, siempre. Y aquí en la Argentina pasa algo muy particular con Héctor Mañeto. Héctor Mañeto es el director, es el que maneja el monopolio del Grupo Clarín. Héctor Mañeto es un asesino de lesa humanidad porque se quedó con papel prensa, por ejemplo, en la sala de tortura. Héctor Mañeto ha llegado a decir que ser presidente de la República Argentina era un cargo menor. Bueno, contra eso combatimos nosotros y por eso nacimos nosotros, los medios alternativos de comunicación popular. Es una batalla de David contra Goliat y es una batalla que la vamos a dar hasta el final. Y creo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una campaña totalmente desleal, en una campaña totalmente sucia y en una campaña donde no hubo un peso, porque fue así, no hubo un peso, fue una campaña a partir de mayo de este año, totalmente a pulmón, donde los medios alternativos tuvimos un rol preponderante apoyando la candidatura de Alberto y de Cristina. Pero, insisto, estos periodistas que blindan, por ejemplo, al oligarca Mauricio Macri, no se les mueve un músculo de la cara en blindarlo y eso a mí me da mucha bronca. Por eso yo no tengo problema en decir desde qué lugar hago periodismo o comunicación. Yo me considero un militante político y desde donde milito, milito desde la comunicación. Y es algo que amo, amo hacer. Sí, y has dicho bien, también desde mi perspectiva, porque en Ecuador también pasa que por un lado se bloquea a determinadas personas, a determinados políticos y por otro lado se blinda, se protege a otros. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en cada uno de nuestros contextos. Te he visto en la calle, por eso yo decía al principio, haces de la calle uno de los escenarios principales de tu trabajo, encarar a un periodista, creo que lo tomabas saliendo del edificio de su medio, un periodista terrible de oposición que acusaba a Cristina de ser la política más corrupta de la Argentina y tú le preguntabas, ¿y dónde están las pruebas? Y él no sabía qué decir en dónde están las pruebas. Hablaba de los cuadernos y tú le decías, pero si son fotocopia de fotocopias, nunca el original, nunca se definió claramente si existen o no esos cuadernos, pero nos han repetido tantas veces lo mismo, lo que los gringos llaman el framing, que con la repetición, con la repetición está la supuesta demostración. Sí, el periodista al que hacía esa alusión, aparte del periodista, es abogado y es Eduardo Feigman, es un periodista muy reconocido en la República Argentina, y primero fui a encarar a otro muy reconocido, también oficialista, como lo es Luis Majul, que le ha hecho muchas entrevistas al presidente Macri. Bueno, Luis Majul no quiso hablar conmigo, se encerró en un baño y ejecutó un acto payasesco directamente, y después fui por Eduardo Feigman, porque les quería preguntar por qué desinforman, por qué blindan, por qué si los Panama Papers fue un escándalo en el mundo, por qué aquí en Argentina no lo fue, dado que todo el gabinete del actual presidente Mauricio Macri, inclusive Mauricio Macri, estaban dentro de los Panama Papers, por qué no se hablaba, o por qué los grandes medios de comunicación, a los que tienen más alcance a la sociedad, no hablaban de los Panama Papers, o por ejemplo, por qué no se habla en la República Argentina de los actos de corrupción de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La gobernadora también está denunciada porque hay un faltante de 5.500 millones de pesos del Banco Provincia. Bueno, estos periodistas mercenarios de la comunicación blindan al oficialismo, y no es que blindan al oficialismo que está de turno, no, blindan a este oficialismo, porque cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron gobiernos, ellos fueron tremendos, pero tremendos opositores, y se han dicho barbaridades de la actual senadora y candidata a vicepresidente de la República. Por eso, yo insisto en esto, y bien vos decís, Javier, ellos tienen el poder de imponer, si vos te levantás a la mañana y lees en Clarín, en la tapa, Cristina Kirchner corrupta, a las 12 del mediodía pones canal 13 del mismo grupo y te dicen en un zócalo, Cristina corrupta, a las 3 de la tarde lees la tapa de la nación y te dicen, Cristina corrupta, a las 6 de la tarde te metés en internet y pones Infobae, lees Infobae, Infobae te dice Cristina corrupta, y cuando terminás de cenar a la noche pones TN, que también es un canal del mismo grupo, y te están diciendo, también los zócalos y los periodistas, Cristina corrupta, no tengas duda, querido Javier, que la gente se va a ir creyendo, se va a ir a dormir creyendo que Cristina al fin y al cabo es una corrupta. No tienen pruebas, todo lo que hacen es para generar en la sociedad odio, hay un odio tremendo en la sociedad, y hay un odio tremendo contra la figura de Cristina Kirchner, y es terrible, es terrible que eso suceda porque es muy peligroso, es muy peligroso, la gente está muy agresiva, y me tocó vivirlo no hace mucho tiempo, me tocó vivirlo el día sábado, por ejemplo, en la marcha del Si se puede. Yo estoy muy identificado con Cristina, para mí ella es mi líder política, y estoy muy identificado, y como bien te decía al principio, hago comunicación desde un lugar, desde el lugar de peronista, y fui sin embargo con mucho respeto a no provocar a la marcha del Si se puede, y si querés después en un ratito te cuento qué sucedió, pero fue muy fuerte. La he visto, la he visto en esa cobertura tuya, la he visto ahí en las redes, y en efecto logras conversar con muchas personas. Hay un joven incluso, que te dice, pero estás aquí, no te habla mal, te habla con un cierto tono de respeto hacia ti, te reconoce, y te dice, pero tu sola presencia aquí es una provocación, te dice Ezequiel. Sí, para que el público sepa, el día sábado pasado aquí en Argentina se dio la marcha del millón, no llegaban a 30.000 personas, me parece, pero sería injusto decir también, Javier, que era toda la gente, si no fue un sector minúsculo, minúsculo, 120 personas aproximadamente, que fueron las que me agredieron, a mí y a mi equipo, pero antes de que suceda la agresión, me pasó algo en lo personal fantástico y maravilloso, que era que los propios votantes de Macri me agradecían y me felicitaban por el trabajo a pesar de pensar distintos, y me pedían fotos, se querían llevar un recuerdo y se querían llevar una foto conmigo. La verdad que no lo podía creer y aún hoy no lo puedo creer, porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que también ellos miren el trabajo que hacemos, los medios alternativos. Hay un joven... Después todo cuando se estaba... ¿Eh? ¿Cómo? Sí, hay otro joven, y perdona las interrupciones, es complicado porque estamos comunicándonos un poco precariamente, pero seguimos, seguimos, no importa esa precariedad, porque el afán es la comunicación. Digo, hay otro joven... Totalmente. Hay otro joven que parece que tiene una formación como de administración, de empresas, y él dice, sí, hay cosas muy buenas que ha hecho Macri, la obra pública, dice él, ¿no? Porque esa queda para ti, para tus hijos, para tus nietos. Y tú le dices, ¿y en qué lo criticas? Y él mismo reconoce y dice, bueno, la inflación, la verdad es que cada vez me alcanza menos lo que gano, y mis ingresos no van al ritmo del incremento del costo de la vida. Y te lo dice, y te lo dice claramente, y te lo reconoce, y está ahí en esa llamada marcha del millón, en apoyo a Macri, pero sin embargo hace esa crítica. Sí, es muy contradictorio. Y yo también ahí, yo recuerdo, recuerdo esa parte de la cobertura, y le pregunto, ¿por qué antes no te tenías que ajustar? ¿Por qué si el gobierno anterior se robó todo? ¿Por qué vos antes no tenías que estar preocupado en llegar a fin de mes, o en pagar tarifas? Porque hoy en la República Argentina, Javier, se discute entre pagar tarifas o comer. Hoy en la República Argentina, los niños y las niñas van a las escuelas no a estudiar, sino a comer. Es de locos lo que ha hecho Mauricio Macri en estos casi cuatro años de gobierno. Mauricio Macri que llegó al poder mintiendo, con un blindaje mediático asqueroso, diciendo que iba a llegar a pobreza cero, diciendo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que no iba a haber tarifazos en la República Argentina, que lo que estaba bien lo iba a dejar. Bueno, Mauricio Macri va a dejar el gobierno con entre cuatro y cinco ministerios menos. La República Argentina no tiene ministerio de trabajo, la República Argentina no tiene ministerio de salud, Javier. Es de una gravedad institucional lo que ha hecho Mauricio Macri. Por eso Mauricio Macri tiene que ir preso cuando termine su mandato, con su debido proceso. Se lo va a tener que investigar, se lo va a tener que sentar en el banquillo de los acusados y al final la justicia, cuando lo encuentre culpable, va a tener que terminar en una cárcel común el actual presidente de la República. Porque lo que ha hecho Macri en estos casi cuatro años fue generar cinco millones de nuevos pobres, por ejemplo. Y en el distrito más rico del país, como es la capital federal, donde estamos ahora, ahora estamos en mi casa, en el barrio porteño de Caballito. Bueno, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la República Argentina, el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, duplicó la indigencia. Entonces, aquí el que piense que esta gente, que Mauricio Macri, el actual presidente, que María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se equivocaron. Es mentira. Es mentira. Esto es un plan. Ellos vinieron a hacer esto. Ellos vinieron a endeudarnos, como nos han endeudado a más de 100 años. Ellos vinieron a pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional, pero no para invertir en el país, sino para que se fuguen esos dólares a sus cuentas en los paraísos fiscales. Es gravísimo. Lo que va a recibir el próximo gobierno realmente va a ser una pesada herencia donde todo el pueblo argentino se va a tener que poner el overol porque vamos a tener que trabajar entre todos para levantar el país. Dijiste, dijiste Ezequiel, le reitero, Ezequiel Guasora desde Buenos Aires, comunicador social, comunicador popular. Ezequiel, dijiste, se blinda. Me quiero quedar un ratito más en eso del blindaje a determinados actores de la política. ¿Has oído hablar, por si acaso, en el caso ecuatoriano, de los llamados INA Papers? Sí, claro. Los medios, los conglomerados mediáticos, algo parecido a Clarín, La Nación, ese tipo de medios, nunca han investigado nada. Nunca han hablado de INA Papers, un blindaje para proteger al actual presidente del Ecuador. Es la misma práctica de Argentina que se ha aplicado en Ecuador y se ha hecho en otros contextos de América Latina. Sí, yo te diría al traidor del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Una vergüenza lo que ha hecho Lenín Moreno. Es una vergüenza lo que ha pasado con el enorme Rafael Correa. Es una vergüenza lo que ha pasado con Dilma Rousseff y con el enorme Lula, por ejemplo, en Brasil. ¿Cómo es posible? Yo siempre digo cómo es posible que la derecha oligárquica representada en Macri, en Bolsonaro, en Moreno, en Piñera, por ejemplo, en Chile, haya llegado al poder con el voto popular. Bueno, han llegado al poder por los grandes medios hegemónicos que blindan a estos personajes oscuros, nefastos y macabros. Porque no hay otro adjetivo. Son macabros. Llegan al poder solamente para beneficiar a unos pocos pícaros que son sus amigos, pero para hacerle un gran daño al conjunto del pueblo, al conjunto trabajador, al que menos tiene. Porque ellos detestan la igualdad. Ellos creen en la teoría del derrame, Javier. Bueno, si algo les queda al proletariado que lo agarren. Porque odian la igualdad. Y es algo que tenemos que hacernos cargo de qué sucede, de qué pasa y de qué es así. ¿Por qué es así? Porque nos muestran cómo desgobiernan, porque no gobiernan. Desgobiernan. Es de locos, pero también los dirigentes políticos, principalmente los dirigentes políticos, pero también la ciudadanía tienen que hacer autocrítica. tenemos todos que hacer autocrítica, tenemos que repensarnos, tenemos que replantearnos un montón de cuestiones en dónde fallamos, porque siempre pasa eso. Es algo que parece inevitable, que después de gobiernos nacionales, populares y democráticos, donde le dan mucho al pueblo, derechos, dignificación por esos derechos, por trabajo, lo mínimo indispensable que cada ser humano necesita para vivir tranquilo, llegan estos impresentables, mamarrachos, traidores a la patria para hacer el desastre que hacen. Entonces, tenemos que tomar esa responsabilidad de replantearnos, por lo menos, Javier, en qué hemos fallado. Dices, 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 Ezequiel, aunque en la red has abreviado y se te conoce más como S. S. Sí, S. Guasona. Sí, sí, sí. Solo que son con Z, ¿no? Digo, dices, con Z, sí, dices, está instalado el odio en la Argentina. Está instalado el odio. Acá en Ecuador también, Ezequiel. Y entonces, la derecha dice que quien instaló el odio en el caso ecuatoriano fue Correa. Y en Argentina han de decir lo mismo. Quien instaló el odio fueron los Kirchner. Y entonces, ¿qué responder a eso? Porque a veces lo que pasa o lo que no queremos entender es que cuando vas a poner en marcha un plan de reforma social, vas a incrementar la inversión social, tienes que repartir de otra manera los ingresos. Y eso genera mucha conflictividad y ellos califican que eso, ese es el germen del odio, del odio que hoy vivimos. Sí, yo creo que acá vuelvo a los intereses. Cuando llega un gobierno nacional, popular y democrático al poder, a todo el mundo le va a ir bien. Obviamente que se va a gobernar para los sectores que más necesitan, pero a los que están bien, a los que están ahí arriba, que tienen mucho poder adquisitivo, les va a ir mejor. No tanto como ellos prefieren, pero les va a ir mejor. Lo que hace un gobierno nacional y popular y más lo que hace el peronismo, es decir, bueno, no ajusto al pueblo, sino que ajusto a los que más tienen. ¿Y qué hago? Y le pongo retenciones al campo, al agro. ¿Y qué hago? Y le pongo retenciones a las mineras. ¿Y qué hago? Redistribuyo mejor, porque de eso se trata. Redistribuir. Perón en un momento logró el 50-50. Perón lo logró. No es que fue alguien más, no, Perón. Entonces, lo que se intentó hacer desde el kirchnerismo, que en lo personal creo que fue después de Juan Domingo, Perón y Eva Duarte, Néstor y Cristina fue lo mejor que le ha pasado a la República Argentina, fue darnos más derechos, darnos más derechos. nos mostraron un camino que había un camino posible para que nosotros podamos tener sueños, podamos proyectar nuestro futuro y eso a la derecha, eso a la oligarquía la llena de odio, de más odio y creo que la igualdad. ¿Cómo una mujer que limpia mi casa va a ir a veranear al mismo lugar donde voy a veranear yo? ¿Cómo una mujer que limpia mi casa va a viajar en avión y se va a ir a Miami como lo hago yo? ¿Cómo una mujer que limpia mi casa puede tener su propia casa? ¿Cómo una mujer que limpia mi casa se puede comprar un iPhone? Ese es el relato macrista y eso es lo que le bajan a sus votantes. Hay un odio de clases muy fuerte en la República Argentina que también creo que está sucediendo ahí en Ecuador pero también sucede en Bolivia, también sucede creo en toda Latinoamérica el odio de clases y la verdad que no supimos comprender y no supimos llegar y no supimos informar creo creo que ahí fue creo que está el quie de la cuestión Javier nosotros cuando llegó Néstor al poder cuando llegó Néstor Kirchner al poder el pobre el indigente pasó a ser pobre el pobre pasó a ser clase media y la clase media se creyó que estaba en otro escalón más arriba y no sos clase media y llegó Macri y cuando llegó Macri le dijo a ese clase media no clase media vos sos pobre y al pobre que le dijo Macri vos sos indigente y así y así es el círculo vicioso lamentablemente por eso hoy en la República Argentina un Mauricio Macri que nos dijo y nos mintió en el en el debate allá por el 2015 con Daniel Scioli voy a llegar a pobreza cero bueno Macri te quiero decir desde este humilde lugar todo lo contrario aumentaste en 5 millones de compatriotas los tiraste directamente a la pobreza un descarado el actual presidente de la República Argentina Ezequiel siguiéndote a través de las redes siguiéndote en el tipo de comunicación popular que haces también vi una conversación que tienes con un señor de mayor edad que también habla de los odios a Cristina Kirchner y habla de que la indigencia en la Argentina es es un decir no más porque la gente anda con unos celulares carísimos y y la demostración es que no hay tanta indigencia porque la gente tiene celulares ¿tú qué dices a eso? Sí que es una locura es una locura Javier es una locura creo que no pasa por ahí creo que en la época del kirchnerismo la gente tenía trabajo no estaba preocupada por pagar por llegar a pagar las tarifas a fin de mes se iban de vacaciones podían proyectar sus vacaciones ya en el mes de septiembre los compatriotas proyectaban sus vacaciones a dónde iban a ir se podían comprar celulares y te voy a nombrar no sé si quieren pero una marca por ejemplo se podían comprar iPhone un dirigente de Cambiemos un dirigente del matrimo ha llegado a decir les hicimos creer que se podían comprar iPhone les hicieron creer que podían viajar en avión de locos una cosa de locos y después están los canallas y los miserables que piensan así bueno es pobre pero mirá el celular que tiene bueno es pobre pero mirá con las zapatillas que anda es así lamentablemente también tenemos que entender que hay un sector de la sociedad que piensa eso que razona de esa manera que es lamentable yo no los veo como enemigos pero tampoco como amigos no me siento tomar un café con esa gente aquí en la Argentina hay una grieta enorme enorme grieta y la ha profundizado muchísimo el macrismo ¿por qué? ¿por qué han profundizado la grieta? porque Macri es responsable de que la república esté en peligro Mauricio Macri no ha respetado la división de poderes aquí en la república argentina y yo no sé si ya te lo dije pero tenemos presos políticos en el país tenemos presos políticos y eso es porque Macri lo ha querido hay una persecución política de dirigentes opositores asquerosa que se vive en la república argentina la dirigente por ejemplo Milagro Sala que le ha dado muchísimos derechos a su pueblo ahí en el norte de la patria en Jujuy en la provincia de Jujuy está presa Julio De Vido un gran ministro de planificación que tuvo el país en la época del generismo está preso y yo no digo yo no digo que no se desinvestigue Javier yo lo que digo es que se respete el debido proceso que se respeten sus garantías vos no podés tomar como prueba la fotocopia de la fotocopia de un supuesto cuaderno porque es poco serio y eso está pasando hoy aquí en la república argentina hoy en la república argentina alguien dice no, él robó y cuál es tu prueba esta fotocopia de un cuaderno que escribió alguien y por eso te llevan preso es algo que es inaudito pero se vive se está viviendo y el clima de odio a medida que se están dando cuenta de que el 27 de octubre pierden las elecciones el clima de odio crece crece y no para de crecer porque me agredieron en la marcha en el si se puede a mí y a mi equipo y porque en el día de ayer también agredieron a un colega como es Roberto Navarro lo esperaron tres personas a la salida de la radio y lo agredieron entonces hoy se está viviendo ese clima de odio te digo insisto instalado por por este des gobierno de Mauricio Macri ahora Ezequiel que va a pasar el domingo tú eres de los que está convencido que no va a ser necesario el balotaje no va a haber balotaje no va a haber balotaje en la República Argentina el domingo se va a ganar en primera vuelta por una amplia por una amplia diferencia la fórmula del frente de todos que encabeza Alberto Fernández y Cristina Kirchner va a superar el 50% no tengo dudas pero también esto se da porque ya la gente no le cree más nada a Macri ya la gente está totalmente descreída de Mauricio Macri y yo insisto con esto y va un mensaje para Mauricio Macri va un mensaje de este comunicador popular usted señor presidente de la República Argentina Mauricio Macri como al igual que Lenín Moreno ahí en Ecuador van a terminar presos pero presos de verdad y no es una frase aislada tenemos las pruebas y tenemos todo todo el fundamento para decir esto y lo tengo porque como es posible que Mauricio Macri se haya querido autocondonar una deuda con el correo argentino por más de 70 mil millones de pesos como es posible insisto con esto Javier que Mauricio Macri y todo su gabinete corrupto aparezca en el escándalo mundial de los Panama Papers y no haya pasado absolutamente nada como es posible que en la República Argentina se le haya pedido una cifra desorbitante al Fondo Monetario Internacional y que no esté en las inversiones y que no sepamos donde está la plata bueno si sabemos donde está la plata la plata está en sus cuentas offshore en sus paraísos en sus guaridas fiscales como es posible que Mauricio Macri no termine preso luego de ser presidente si gestionó un estado asesino junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y por qué Javier gestionaron en un estado asesino porque no puedo dejar de decirte que aquí hubo y existió un Rafael Nahuel donde las fuerzas de seguridad de la República Argentina lo asesinaron por la espalda aquí en la provincia de Buenos Aires en una localidad que se llama Moreno Sandra y Rubén explotaron por los aires en una escuela aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires hubo muertes muertos por hipotermia muertos por hipotermia por estar en la calle indigentes en el distrito más rico gestionan un estado asesino vinieron a eso son asesinos por eso por eso la justicia con el nuevo gobierno se va a tener que poner los pantalones largos y estar a la altura de la historia y de las circunstancias Mauricio Macri y todo su equipo y todo su equipo querido Javier han sido de lo peor y quedarán en la historia negra de la República Argentina será recordado como uno de los peores presidentes que ha tenido el país así como lo fue Carlos Saúl Menem o Fernando de la Rúa uno de los peores presidentes que hemos tenido y que lamentablemente llevó al poder por el voto popular de locos pero también el voto popular el 27 de octubre les va a dar una patada en el tuje y les va a decir no queremos más Macri en la República Argentina le reitero Ezequiel Guasora desde Argentina comunicador popular a propósito de las elecciones en Argentina pero estás en el sur y te quiero pedir también una lectura sé que sigues más profundamente en lo argentino pero eres latinoamericano una lectura de lo de Chile de lo de Chile porque Chile también presentado como el paradigma de repente estalla y la gente en Chile está diciendo no son los 30 centavos del incremento del pasaje en el metro son los 30 años lo que ha hecho estallar es lo que ha hecho estallar a Chile en estos días ¿tú cómo ves eso? primero mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano con el pueblo chileno con el pueblo brasileño soy de los que cree de los que cree que una patria grande es posible como Simón Bolívar y como San Martín soñaron y creo que los mismos que aquí en la República Argentina se rasgaban las vestiduras hablando de que Chile era un modelo a seguir bueno tienen que mirar hoy Chile hoy Chile en Chile no existe la clase media o sos muy rico o sos muy pobre no tenés educación pública en Chile por ejemplo lo del pasaje de subte si lo trasladamos a la moneda argentina son 70 pesos un pasaje de subterráneo pero como vos decís no es solamente eso es la desigualdad que hubo y que hay en Chile hoy la gente parece y lo celebro realmente lo celebro que se le haya caído la venda de los ojos a los hermanos chilenos y que puedan luchar por sus derechos y creo que nos están dando un ejemplo de lucha creo que se trata de eso la única lucha que se pierde es la que se abandona y donde se da donde se da la lucha en la calle en la calle en toda revolución querido Javier y es lamentable lo que voy a decir pero en toda revolución corre sangre nos pasó nos pasó en los años 70 aquí en Argentina nos volvió a pasar en el año 2001 también en Argentina en toda revolución corre sangre y es lo que está sucediendo hoy en Chile la verdad que cuando derecha la gobierna cuando perdón cuando la derecha gobierna suceden estas cosas suceden estas cosas ellos gobiernan para un sector minoritario y se olvidan de de que hay muchos millones de chilenos en este caso que lo están pasando muy mal bueno eso a Piñera no le importa y después es el mismo relato que Macri por ejemplo escuchamos a la gente falso falso se cagan en la gente Javier no les importa el laburante ellos solamente vienen a hacer sus propios negocios son empresarios sentados en sillones presidenciales que vienen a exprimir estos países tanto como Chile Argentina Ecuador lo vienen a exprimir vienen a matarnos literalmente no es joda no es chiste vienen a matarnos literalmente y después de hacer su trabajo sucio se van a Europa a vivir una gran vida bueno lo que yo pido por favor a la justicia chilena pero también a la justicia argentina es que cuando cambien los gobiernos que ya no los dejen salir del país porque tienen que pagar por el daño que han hecho la verdad que es lamentable ver las imágenes que vemos de Chile como ha sido lamentable las imágenes que hemos visto de Ecuador el dolor que nos genera a nosotros los argentinos a los argentinos de bien que estén sufriendo tanto estos pueblos que en algún momento tuvieron mucha felicidad con Rafael Correa o con Bachelet por ejemplo en Chile Ezequiel no quiero dejarte topar otro tema en tu condición de comunicador popular en Ecuador lo tuvimos casi siete años protegiéndolo a Julián Assange en la embajada del Ecuador en Londres exacto y de manera torpe miserable grosera terminamos entregándolo a la policía británica y hoy estamos asistiendo a una agresiva publicidad incluso pero Assange está claro que los británicos van a terminar por entregarlo a los Estados Unidos y hemos traicionado la figura del asilo ¿cómo has vivido tú esto? primero con mucho dolor segundo con mucha bronca para mí Lenin Moreno ¿qué te podría decir? debe ser uno de los seres más despreciables mirá que yo no tengo pelos en la lengua y para mí Macri es un ser despreciable y creo que Lenin Moreno está a la altura de Macri son seres despreciables que traicionan a su pueblo y cuando vos traicionás a tu pueblo no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás la historia te juzga pero yo lo que espero es que no lo juzgue la historia solamente espero que lo juzgue el pueblo ecuatoriano a Lenin Moreno lo que ha hecho con Assange es un acto canallesco es un acto de cipallismo absoluto pero va de la mano ¿qué podíamos pensar Javier de Lenin Moreno que iba a hacer con Assange? si Lenin Moreno quiere encarcelar a Rafael Correa aquel que lo puso como presidente lo quiere encarcelar ¿qué podemos esperar? es de lo peor de lo peor que tiene Ecuador sin duda alguna Lenin Moreno también lo conoces probablemente a Snowden que está él ha cerrado en Rusia y él estuvo muy cerca de llegar a Ecuador y él en su más reciente libro Snowden acaba de sacar un libro él dice qué suerte que el destino no me llevó a Ecuador porque mira lo que me hubiera pasado totalmente y totalmente totalmente creo que con Vladimir Putin está está muy bien resguardado y yo coincido con él lo hubiese entregado sin dudarlo sin dudarlo Lenin Moreno entrega sin dudarlo Lenin Moreno entrega a la madre ecuatorianos ecuatorianas no tengan duda cuídense del presidente que tienen porque no dudarían en entregar a su madre Lenin Moreno es el más miserable es el más canalla es el más perverso y es el más macabro eh ser humano que hoy habita Ecuador así que cuídense mucho de Lenin Moreno y en las elecciones tengan memoria queridos ecuatorianos tengan memoria vayan a votar con conciencia y con memoria y recuerden todo 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 lo que le dio un proyecto político encabezado por Rafael Correa y ahí que es cuando digo tengan memoria y plantense interpélense por qué con Rafael yo estaba bien y por qué con Lenin Moreno está sucediendo todo lo que está sucediendo la respuesta es muy fácil Ezequiel eh vamos terminando y siempre agradeciéndote por recibir esta llamada esta comunicación eh dice eh decía William Fultner que cada cada nombre tiene su propia advertencia el tuyo es Ezequiel y Ezequiel es uno de los profetas y según los datos que yo manejo eh Ezequiel Ezequiel era hebreo eh quiere decir Dios es mi fortaleza ¿cuál es la tuya? Mi fortaleza es lo que están viendo es esto es ser simple es ser ¿cómo te lo puedo explicar? es ser esto es ser transparente es ser yo mismo no yo no no me escondo en ningún lado mi fortaleza también es parte es parte fundamental del pueblo la verdad que con esto de la comunicación popular la gente me demuestra su amor su cariño yo no defiendo nombres propios sino defiendo proyectos y modelos de país y si en algún momento tuve que criticar a Cristina Kirchner lo he hecho y si en algún momento tuve que criticar a Alberto Fernández lo he hecho eh no soy obsecuente no soy obsecuente para nada eh soy de las personas que hace autocrítica que las piensa que las reflexiona y que aprende eh soy muy directo digo lo que pienso lo digo y si a alguien le molesta es problema del otro que lo resuelva yo tengo que ser yo siempre no me vendo el mejor postor no me vendo el mejor postor yo hago esto de comunicación popular y de salir a la calle a poner la cara y hablar con mis compatriotas porque lo considero como un acto de patriotismo y yo nací Ezequiel Guasora nació para combatir al macrismo Ezequiel Guasora nació para combatir a Héctor Mañeto eh y al fin y al cabo Ezequiel Guasora nació para para aportar un granito de arena para que el pueblo argentino con un nuevo gobierno pueda ser nuevamente feliz y volver a tener esperanza básicamente creo que yo me apoyo mucho en la gente y la gente me lo me lo devuelve con sus actos de amor de cariño y lo pueden ver ustedes en mis videos me pasan cosas de locos por ejemplo me ha pasado en la matanza estar rodeado por 600 personas pidiéndome fotos no pudiendo caminar me ha pasado en la pampa hace una semana también el mismo cariño y a cualquier lado de la república argentina que hoy me pasa lo mismo la verdad que soy un agradecido y creo que esa es mi fortaleza dices que eh a ver si yo entiendo bien la palabra chorro chorra es ladrón ladrón y dices y dices yo voto por la chorra Cristina porque me robó el corazón totalmente si esa es mi frase que vuelva la chorra y obviamente que voy a votar la chorra porque un enorme un enorme te digo te digo Javier que es un enorme conjunto de personas de argentinos y argentinas queremos que vuelva Cristina Fernández de Kirchner para que nuevamente se robe nuestro corazón porque lo que nos ha dado el kirchnerismo a los argentinos y a las argentinas en 12 años tendríamos que tendríamos que retroceder hasta la época de Juan Domingo Perón y Eva Duarte así que si volvé Cristina y robate mi corazón de vuelta Alex Kicillof te da también tranquilidad es probable me da tranquilidad Axel si Axel va a ser el próximo gobernador sin duda Axel va a ser el próximo gobernador esperemos que Axel esté a la altura también de una provincia de Buenos Aires que va a quedar devastada por María Eugenia Vidal pero creo que Axel junto a Verónica Magario que es la actual intendenta del partido de La Matanza aquí en el Conurbano van a ser los próximos que van a gobernar la provincia de Buenos Aires y creo que tienen un desafío enorme Axel va a ser la primera vez que va a tener un cargo político por voto popular así que va a ser un desafío para Axel y yo creo que Axel está a la altura de las circunstancias nos vamos ahora sí y esto es lo último llegan al poder los Fernández vas a pelear por la recuperación de la ley de comunicación voy a luchar porque haya una nueva ley de medios en la República Argentina voy a luchar porque volvamos a tener un ministerio de salud porque volvamos a tener un ministerio de trabajo voy a luchar porque haya más libertad de expresión voy a luchar para que los medios alternativos tengamos lo que nos corresponde y que no unos pocos pícaros siempre se lleven toda la torta cuando digo toda la torta es toda la plata creo que también los medios alternativos necesitan de la pauta para vivir y eso no ha sucedido y es una crítica al gobierno anterior también al kirchnerismo por eso te decía que no soy obsecuente voy a luchar porque el pueblo sea feliz esa es mi lucha esa es mi lucha que el pueblo sea feliz es lo que me moviliza que la gente tenga derechos no que se los quiten y si Alberto Fernández y Cristina Kirchner están haciendo las cosas mal aquí van a tener una voz opositora no tengas dudas Javier Ezequiel muchísimas gracias que haya suerte me imagino que en los próximos días antes del cierre y preparándote para el día de las elecciones que es el próximo domingo 27 estarás muy muy ocupado estarás gastando suela caminando mucho recorriendo calles y plazas así es así es en el día hoy ya es miércoles aquí en Argentina es miércoles así que hoy me toca hoy me toca hacer la consulta popular hoy patearemos la calle ya el día jueves vamos a estar en la ciudad de Mar del Plata donde Alberto y Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof y Verónica Magari van a hacer el cierre de campaña en Mar del Plata y ya el viernes lo vamos a estar viviendo con mucha porque ya vamos a entrar en veda electoral voy a estar muy nervioso voy a estar muy nervioso muy ansioso pero con la tranquilidad de que la gente va a ir a votar y el domingo va a ir a votar con mucha conciencia social y con mucha memoria de saber que no quiere nunca más un Macri en el país y que el proyecto que proponen Alberto y Cristina es el proyecto que queremos todos es el proyecto de poder tener más derechos de poder volver a proyectar de volver a sonreír hoy la gente Magri nos ha robado hasta la alegría a los argentinos y a las argentinas querido Javier por eso el domingo es un día donde vamos a celebrar y mucho te reitero el agradecimiento de Ezequiel querido Javier te mando un abrazo muy grande a vos y a todo tu público a todo tu equipo ecuatorianos y ecuatorianas que la están pasando mal tengan paciencia también les mando un abrazo fraternal un abrazo hermano desde aquí desde Buenos Aires muchísimas gracias por este contacto Ezequiel Guasora ha estado con nosotros desde Buenos Aires Argentina nos vamos y siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien y a un aplicable a la próxima a la próxima y a la próxima